Euclides Torres habría pagado encuestas de Gustavo Petro y financiado eventos de campaña en Cartagena y Valle de Uppel. Euclides Torres habría participado en la financiación de numerosos eventos de campaña en otros departamentos. Su relación con Nicolás Petro era directa. Además del enorme evento del presidente Gustavo Petro con la P de Barranquilla, del que habló Nicolás Petro en su declaración a la fiscalía, la EFM estableció que Euclides Torres también estaría involucrado en la financiación directa de por lo menos dos eventos más de la campaña. El 21 de octubre de 2021, el entonces candidato Petro tuvo un enorme evento de campaña en la boquilla en Cartagena, que fue una de las presentaciones más exitosas del candidato en la carrera presidencial. A ese evento asistieron especialmente el entonces jefe de debate del candidato Armando Benedetti y el entonces congresista César Pachón. El evento fue masivo, tuvo una enorme tarima en donde el candidato se despachó en un discurso de más de una hora y luego tuvo una presentación artística con bailarinas y cantantes de la región. Había luces, una puesta en escena con parlantes gigantes a cada lado y miles de personas que acompañaron el discurso de Petro. Euclides Torres también habría financiado un evento en Valle de Uppel del presidente durante campaña, de acuerdo con la información de fuentes del primer nivel relacionadas con la historia. El candidato no tuvo una buena acogida en Valle de Uppel en la etapa final de la campaña. Su evento de cierre tuvo que hacerlo en un auditorio de la Universidad Andina porque no logró llenar la Plaza de la Nevada, pero en septiembre de 2021 el candidato hizo otro evento de campaña previo en la Plaza Primero de Mayo, otra vez como en el de Cartagena. Con una amplia tarima, luces, muestras artísticas y sonido para centenares de personas que esa vez sí asistieron allí. Esto quiere decir que Flies Torres no solamente habría financiado eventos de campaña en el Atlántico, sino que lo hizo también en otros departamentos en la línea de lo que Nicolás Petro confesó a la Fiscalía el pasado 2 de agosto. Pero además también habría sido el empresario que puso los recursos para pagar encuestas supuestamente independientes de Petro, en las que en campaña salía por encima de 8 puntos de los demás candidatos. La relación de Clies Torres con Nicolás Petro era directa, parecía de confianza y era permanente. Torres le proponía ideas al hijo del candidato para asterrizarlas en la campaña. Estos hechos hacen parte de los elementos que la Fiscalía sigue investigando por la posible financiación ilegal y la participación de los no aporados en esos hechos. Hay que recordar que otro de los eventos sobre los que quedan preguntas al gobierno tiene que ver con la participación de Pedro Flores en la lista para el Congreso del Pacto Histórico en un lugar privilegiado. Flores es la pareja de Garina Llanos Torres, sobrina de Euclides. Además, el gobierno de Petro tramitó en su plan de desarrollo un artículo que terminó beneficiando el negocio en los Torres. La revisión técnico-mecánica para automóviles nuevos pasó de seis años a cinco, lo que tiene una incidencia en los trámites que manejan las empresas de la familia Torres como Symmetric S.A., como lo explicó recientemente un artículo de La Silla Vacía. En 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló cargos a varias empresas del sector movilidad por una presunta carterización en los trámites de los centros de diagnóstico automotriz. Las empresas de los Torres lograron patentar un software que individualiza todos los trámites para registrarlos en un único sistema. Aquí se agrupan la revisión técnico-mecánica, el pago de multas y recursos para reducir los precios de las sanciones y las licencias de conducción.